Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las nuevas filtraciones del último mantenimiento No son muchas, así que terminaremos rápido esto Primero que nada tenemos el Festival de Leo y Luna, es el evento actual Nada más les voy a mostrar los siguientes tipos para que se vayan preparando Ahora el evento nos da aún más puntos por usar el tipo apropiado Así que si alguien quiere farmear habilidades, puede ser una buena oportunidad Pero bueno, actualmente está el tipo bestia y también vamos a tener el tipo demonio Creo que son estos dos güeyes, si no mal recuerdo Y también tendremos el tipo roca Creo que aquí es obvio que yo agarraré los Magnet Warriors, ¿verdad? Luego de eso, algo que ya tenemos también dentro del juego Es que ya han puesto diferencias entre los reinicios automáticos para las cajas Yo sé que muchos ya me han dicho que esto es más para las ballenas Para los que gastan un montón de dinero en el juego Y que casi siempre están reiniciando las cajas, bla, bla, bla Para ahorrarse un poquito de dinero Pero igual, a todo el mundo les sirve ciertas veces Muy pocas veces, pero bueno Aquí mi recomendación, ya que ahora está esto separado Es cajas grandes que se reinicen con ultra raras ¿Por qué? Porque las ultra raras son más difíciles de conseguir Mientras que las super raras Existen dos copias, así que bueno Casi siempre quieres tres copias de una ultra rara Entonces bla, bla, bla Claro, esto cambia dependiendo del deck que quieran hacer Depende de cuántas copias de cada una quieran Bla, 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 bla Lo que acabo de decir es simplemente para genéricamente Y en cuanto a las mini, ahí sí La verdad es que da igual Como son la misma cantidad de super raras y ultra raras Yo siempre pongo que se reinicie cuando se acaban las dos Pero bueno, últimamente las mini cajas Las ultra raras son puros sincros o exis Ejemplo, la última mini caja de las arpías Entonces igual ahí podrían pensarle más A que se reinicie cuando se acaben las super raras Pero bueno, como dije Depende de cada quien Depende de qué lobby te quieras armar Depende de la caja en sí, pues Y la última sección es para la Selection Box Ojo, prácticamente ya nos confirmaron Que van a salir las Selection Box muy pronto De todas maneras, sabíamos Siempre que es una WCS Bueno, un gran torneo KC También sale en las Selection Box Así que vale Y la recomendación que aquí pongo es La misma que las cajas grandes ¿Por qué? Porque todas las Selection Box Incluidas las Selection Box Mini Tienen nada más una copia de cada UR Y dos copias de cada SR Entonces, así, lo mismo que las grandes Luego nos pasamos a Que va a salir una promoción de Tres sobres y una SR Ojo, siempre que sale esta imagen Siempre les recuerdo que no es para todo el mundo La primera vez que salió Creo que fue exclusiva de Japón Las últimas veces que ha salido Sí ha sido para todo el mundo Pero creo que nada más Para dispositivos Android O algo así No estoy muy seguro de esto Y lo digo porque Yo lo tengo en mi Steam Esta imagen Y es como que ¿Para qué me lo pones en mi Steam? Si no me lo vas a dar la promoción Pero bueno De todas maneras, aviso Y esto más o menos Creo que es el día 13 O 14 de este mes Entonces para si alguien Quiere comprar con dinero real Se puede esperar esta promoción Creo que va a venir muy bien Para comprarse las Harpies Pero bueno También alrededor de ese tiempo Va a estar llegando La nueva versión del juego La 5.7 En el cual me imagino Que va a estar habilitado Esta nueva opción de filtro Ojo No hay descripción Así que no sabría decirles Exactamente qué es Como es una carta blanca Tal vez sea Que cuando estés en el Extra Deck Puedas cambiar entre Synchro Si existe Tal vez para que sea más sencillo Pero no creo Porque siento que sería más como Una opción extra Que saldría en el momento Que le picaras al Deck Extra Que veamos más arriba Entonces creo que más bien Va por el sentido Que sea cartas que tienes Y cartas que no tienes Un botón que ya está precisamente En el catálogo de cartas Que de hecho el botón está entre El botón de filtro Y botón de cartas populares Cuando le picas a él Ya se desplegan a más tus cartas O si le vuelves a picar Se desplegan todas las cartas Que hay en el catálogo Entonces Tal vez cambien ese botón Por esto O tal vez sea para que ya esté También a la hora de construir decks Espero que sí La verdad es que siempre he sentido Que deberíamos de poder ver Todas las cartas Aunque no las tuviéramos Y también Esto abre una gran posibilidad De que si es a la hora De construir decks Que nos permitan meter cartas Que no tenemos Dentro del deck Obviamente no podríamos jugarla Porque no las tenemos Pero ya con eso Podemos construir Nuestros decks Que realmente queramos Y conforme vaya pasando El tiempo Conforme vayamos Comprando más cartas Lo vamos a ir completando Pero ya sabemos Cuál es nuestro objetivo De deck Algo que siempre dije Desde que salió Lo de la lista de decks Desde que salió Dije Deberían de poner Para nosotros Poder crear nuestro deck De ensueño Y ponerlo como Nuestra meta Pero bueno Con que nos dejen Poner las cartas Que no tengamos Dentro de un deck Está perfecto Con eso me conformo Pero bueno Habrá que esperar Hasta que salga La nueva versión Como mencioné Creo que va a ser Por ahí el día 13 del mes Unos pocos días ya Y terminamos con Esta imagen Que ha salido Por el tamaño De la imagen Creo que es De un banner O el banner De un evento Pues Y como verán Están todos los personajes Así que infiero yo Que es para la campaña De la casa de GT Para avisarnos De que muy pronto Va a empezar Así que prepárate O algo así Ni idea Esperemos que sea Algo más chido Que eso Esperemos que sean Duelos especiales En el PvP Donde nada más Podemos usar A los personajes principales Bla 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 Pero bueno Yo ya infiero Que si nuevamente Es una campañita Ya Y listo Eso será todo Vuelvo a darles gracias A todos mis miembros Del canal Por su gran apoyo Como siempre Les mando un gran saludo Y ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau